El sistema nacional de información para los canales 4, 5 y 7, las radiovisoras del país unidos en este magno evento de la democracia y de la civilidad. Señoras y señores, amigos telespectadores, esta es una nueva ocasión en que el Perú encuentra su destino histórico. Estamos en los instantes que alumbra una nueva jornada republicana. Esta página de la rica historia del Perú es simplemente un eslabón de la gran jornada nacional que nuestro país viene protagonizando desde hace exactamente 157 años. A Carlos Roca lo acompañan hasta el sillón presidencial. El señor presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Ayer de la Torre, es invitado ahora a ocupar el sillón presidencial. Viste terno azul oscuro, camisa clara y corbata azul haciendo juego también con la camisa. Mientras tanto, en las galerías superiores están presentes exparlamentarios y dirigentes políticos, periodistas, familiares de los constituyentes y miembros del cuerpo diplomático. El señor presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Ayer de la Torre, pronunciará su discurso. No deja de ser anecdótico el hecho de que será, creo, la primera vez que el señor Víctor Raúl Ayer de la Torre dará lectura a un discurso. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fue anejada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico. Superando gallardamente los escollos de una legislación electoral inmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano aptó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta. Y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí quien dijo cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Aquí estamos con un claro mandato y un inminente designio como resultado de esta revolución pacífica, cuyas raíces vienen muy de atrás. Se nos ofrece en 1978 la oportunidad de realizar aquella gran transformación con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923 y por la que vivieron y lucharon, muriendo con gloria, millares de peruanos en los últimos 50 años. Nos aguarda la tarea de cristalizar en principios precisos y en instituciones modernas esos ideales de democracia y justicia social de pan con libertad que fueron guión y bandera a varias generaciones de nuestro país. Nos aguarda la tarea de promover aquella unidad continental latinoamericana que en el Perú fue motivo de prohibición genocida y que soy credo compartido en las mayorías del continente. Y si en la constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quienes profesábamos el ideal de la integración continental en la carta política que elabore esta asamblea habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como parte integrante del pueblo continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra del despertar y presencia del pueblo. Esta asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal y el primer poder del Estado. Este poder no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros. Como tal, ningún dictado extraño a su seno puede recortar sus potestades. Cuando el pueblo se reúne en asamblea constituyente que es el primer poder del Estado vuelve al origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad. Nadie puede fijarle temas, ni actitudes, como no sean sus propios integrantes por la expresión democrática del voto. Es obvio que ni para un sector, sino para todo el pueblo. Al inmediato mañana, la constitución, si tenemos la sabiduría de concebirle, realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de ser lo bastante previsora y flexible, para renovarse y renovar, conformándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Y si la defectuosa constitución de 1933, por su obsoleto estilo y espíritu, es la última constitución del siglo XX la que se dicte ahora deberá ser la primera constitución del siglo XXI. Una carta, una carta política que por su participación, modernidad y alcance resulte válida para este siglo futuro que muchos no habremos de ver, pero cuyos resplandores aurorales empiecen a dejarse sentir en nuestros conturbados tiempos. Gran parte del fracaso de las anteriores constituciones se explica por su inadaptación a la realidad nacional. El utópico extranjerismo de muchos legisladores y estadistas les hizo trasladar sin mayor examen instituciones y sistemas que surgían de realidades espaciotemporales muy diferentes de nuestras, de las nuestras. La previsión del libertador Bolívar había advertido ya a los latinoamericanos de su siglo en su inmortal mensaje de angostura que las leyes deben ser relativas a lo físico del país al clima y a la calidad del terreno y a su situación, a su extensión y al género de vida de los pueblos. Y quedan estas condiciones de la realidad el código al que debíamos consultar. Hemos distraído estas palabras previsoras y esto nos ha costado grandes sustancias. Nuestra Constitución debe emanciparse de las imitaciones y las copias sin desdeñar el legado universal de la ciencia política. Necesitamos una Constitución concisa y pragmática que se siente en torno al hombre y a los derechos humanos y forje un Estado nuevo para una sociedad mejor. Una Constitución que represente como obligación del Estado la superación dice el pleno empleo y una justa retribución de ingresos. El último supremo ideal sería excluir toda forma de explotación del hombre por el hombre y prevenir las formas contemporáneas de la explotación del hombre por el Estado. Una carta fundamental que asegure la alimentación la vivienda la salud el trabajo con libertad y justicia la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro. La nueva Constitución peruana habrá de dictar cuando América y el mundo viven un renacer del interés y la preocupación por la vida plena de los derechos humanos. La declaración universal formulada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas y que fue incorporada como un arma constitucional peruana para los instrumentos internacionales y aprobada como Ley del Perú por resolución legislativa el 9 de diciembre de 1859. Se añaden ahora instrumentos internacionales destinados a garantizar su aplicación y exigibilidad tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas. Todo ello firmado y ratificado este cuerpo doctrinal habrá de incorporarse a la nueva constitución se ha avanzado así en el campo que me permití propiciar como veterano luchador por los derechos del hombre cuando en 1941 y frente a una amenazadora ofensiva nazifascista propuse un plan para la afirmación de la democracia en las Américas. Poner constituciones las constituciones de las Américas sobre la mesa de un concierto conferencia de Estados Unidos. Confrontar los preceptos que garantizan los derechos humanos y civiles. Conformar con ellos un tratado interamericano que obligue a todos los signatarios a respetar y hacer respetar aquellos derechos y a considerar su quebrantamiento como un acto de agresión contra la democracia a la cual todos los Estados americanos se hayan solidariamente comprometidos a defender. La institución que ambicionamos debe desde luego reconocer el derecho del pueblo a designar a sus gobiernos locales y tan pronto la constituyente apruebe el principio fundamental y normativo dispondrá la convocatoria a elecciones municipales. Los pueblos necesitan de esta reparación que se produzca en el más breve tiempo posible y dependerá de los ciudadanos representantes que se proceda a definir las bases del régimen municipal para convocarlos a una nueva gran jornada democrática. La restauración del régimen municipal de origen popular y electivo conlleva la descentralización administrativa y económica a través de corporaciones de fomento y desarrollo que garanticen la inversión en las provincias de parte de las rentas que ellas producen y que hoy absorbe el centralismo de la capital. Este es un aplauso de centralistas de la capital. Contra un sistema político en torno al hombre exige consograr especial importancia a la preparación del hombre. Nuestra Constitución debe atribuir a la enseñanza una jerarquía dominante y superior.